El movimiento comunal hace el llamado a la población a no continuar contaminando el medio ambiente como se hizo en las playas durante vacaciones de fin de año, dijo Enrique Picado. Sí, nos preocupa bastante el hecho de que la gente en lo general expresa o mantiene un relajamiento en relación al cuido de su salud e incluso hasta la protección del medio ambiente. Por ejemplo, hemos visto cómo en estas vacaciones de fin de año, mucha gente acudió a las playas, pero además del descuido en cuanto a la protección de su salud, particularmente frente al COVID, hay un deterioro o una afectación muy seria al medio ambiente en cuanto a una cantidad, a una inmensidad de plástico, de poropla que quedó en las playas, incluso en algunos casos vidrio. Pero nos preocupa seriamente el plástico dejado en las playas que afecta seriamente el ambiente, la naturaleza, incluso la fauna marina. Porque este plástico va para adentro, una vez que entra la marea, se lleva el plástico y entonces aquí es donde viene la afectación seria a todos los ecosistemas marinos, incluso costeros. En este sentido, pues un llamado a la población nicaragüense, particularmente aquella que tiene esa posibilidad de acudir a las playas para efectos del cuido y de la responsabilidad ciudadana, frente a su salud, frente a la salud de la gente en la comunidad y frente a la salud del medio ambiente o de la tierra. Enrique Picado también se refirió al relajamiento social que existe ante un posible rebrote de COVID-19. Pero igualmente nos preocupa ese relajamiento en cuanto a la situación de la pandemia, en este caso del COVID-19. Es claro que la condición no está como en la primera ola, pero todo indica que estamos frente a una situación bastante difícil en cuanto a la posibilidad real, valga la redundancia, de una siguiente ola. Ya en algunos casos hay algunos brotes, ya los expertos e incluso el Ministerio de Salud está informando de más casos de neumonía, incluso en algunos casos muertes. Y por tanto tenemos la responsabilidad, frente a ese descuido en lo general que estamos teniendo relajamiento en distintos componentes de la vida y del cuido, de asumir las medidas que hemos asumido durante todos estos meses vinculadas a la prevención. No tenemos que descuidar el lavado de manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento. Para Noticias 12, Castalia Zapata.